Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy Barrotes y rayas para siempre Alcaraz, los muros de piedra no hacen la prisión, pero sí que ayudan Su tiempo es el nuestro, tome uno ¡Ouch! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Salas de guardias ¡Bella mañana, bella mañana, bella mañana! ¡Bello día! ¡Bella mañana! ¿Dije eso, verdad? ¡Bella mañana! ¡Hora de levantarse! ¿No se puede dormir todo el día y lo saben muchachos? Ratones ¡Ay, qué espanto, qué espanto! Necesito una ratonera, sí, necesito una ratonera Veamos, son dos ratones Necesito dos ratoneras, sí, le hablaré al alcaide sobre esto Buenos días, señor Oscar Hola, tonto Solo respira la brisa, Marina ¡No! ¡No me pueden hacer esto! ¡No! ¡Camina! ¡Camina! ¡No! ¡No, solo menos eso! ¡No! Calma, calma, todo acabará en un minuto Tienes unos bigotes muy duros, amigo Vuelvo ¡ulan de paso! Mira esto ¿Quién lo arrojó? ¿Quién quiere saber? ¿Por qué no le arrojas esas bolas en la cabeza? ¡Suelta esa bola! A las dos. 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 ¿A las dos? ¿A las dos? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto! ¡Tiene buena voz ese muchacho! ¡Se fue! ¡Escapó! ¡Por qué nadie hacía algo! ¡Por favor, hagan algo! ¡Se escapó! ¡Olicina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!